No al populismo de izquierda ni de derecha cuenta. Yo grabé esto el pasado 13 de marzo, en la Ciudad de México, cerca de 5 minutos. Pensé que era un dron, hasta que vi que eran varios, muy cerca, con luces muy intensas, y nadie hace nada. Cecilia Esteves cuenta. Me vale si no me creen. Fue hace mucho, yo tendría como 6 años, y recién tenía poco de haber llegado a vivir a la zona oriente del Estado de México. Eran los 80, y esa zona estaba despoblada en el cerro. Literal, no había luz en las calles, y de noche solo se divisaban las luces de una que otra casa. Así, una ocasión íbamos llegando a la casa, muy noche, y cuando ya estábamos a punto de llegar, notamos que un avión volaba muy bajo, y a su paso iba alumbrando el cerro. Al principio pensamos que era un helicóptero, pero cuando nos bajamos del carro, esa cosa era abismal. Con una luz en la casa, volaba lento, y así nos quedamos mirando, como hipnotizados. Hasta que mi mamá dijo, que eso no era un avión, ni un helicóptero, y nos metimos corriendo. Vicente Najera cuenta, creo que estaríamos hablando del mismo objeto. Sería por el año 82-83. Vivo por la zona del aeropuerto de la Ciudad de México, y fue muy noche, tal vez la 1 a.m. E igual vi un objeto enorme, que también tenía luz en su parte central de abajo, y era enorme. No hacía nada de ruido, y efectivamente pasó justamente por encima de mi cabeza. Al principio no me espanté, pero al final sí me dio miedito. Jacob B. Ferrari cuenta A mí me tocó ver, hace como 15 años, cómo bajaban un par de puntitos brillosos. Me dio tiempo de ir por mis binoculares. Regresé. Ya no estaban. Apunté con ellos al lugar donde estaban, y se veía una especie de panza de vaca. Como que sus retas eran las patas de la nave. Frank Carrera cuenta Claro, la semana pasada, el domingo, 9.15 pm, logramos captar esto. Esta luz ha estado en el cielo por semanas, pero jamás habíamos visto que hiciera esto. Este video lo tengo otro familiar, y aquí lo tengo. Rafa Martel cuenta Cuando tenía la edad de 15, tengo una tía que vive en el Estado de México, en el municipio de Villa Nicolás Romero. Su casa se encuentra en una de las partes menos pobladas, y alrededor de su casa solo hay bosque. Eran más o menos las 10 de la noche, y nos encontrábamos todos en su sala. Primos, hermanos, tíos y padres. Enseguida, mi tía comenzó a gritar que estaba viendo un ovni. Entonces salió corriendo por la puerta lateral, y todos corrimos atrás de ella. Para mí fue demasiado impactante ver aquello ese día. Lo más convincente es que no solo vi yo, también lo hizo toda mi familia. El ovni lo vimos como a unos 100 metros de distancia, y unos 50 de altura. Lo pudimos apreciar bastante, porque iba muy despacio y volaba abajo, casi a la altura de las copas de los árboles. Y emitía una especie de zumbido. Esa es la experiencia que tuve con un ovni. Vitar Sullivan cuenta He sido afortunada de ver las naves en varias ocasiones durante mi vida. Los he visto de día, color plata, súper brillante, y de noche. Algunas veces parecen estrellas, y otras son luces rojas. La última vez que los vi, fue en Año Nuevo, y fueron varias navecillas. Fue hermoso. Fabiola Aguilar cuenta Aunque suene completamente como mentira, una vez fuimos al pueblo, y justo enfrente de la casa de mis papás, está un cerro. Y en una noche que había muchas nubes, una de mis primas se percató, que una luz se movía en el mismo sentido. Me habló para que la viera, y estuvo así un rato. Después, en una nube que estaba justo arriba del cerro, empezó a dar vueltas, algo atrás. ¿Por qué se veía una luz verde y roja que se reflejaba en la nube? Y de pronto desapareció. Lo vimos cuatro personas. No fumamos nada, ni tomamos nada. Néstor Rodin cuenta. Mi familia y yo, hace años, vimos un ovni. Lo vimos muy cerca, que hasta los detalles de las ventanas vimos. Lo más loco que me pasó, es que tiempo después tuve una novia, y salió la plática de los ovnis. Ella me platicó que ella y su mamá, habían experimentado el cuarto contacto. La verdad, al principio pensé que estaba loca, pero nunca olvidaré su expresión de miedo en el rostro, al contarme su historia, ya que ella tenía pequeños lapsos, y recordaba algunas cosas. Tiempo después, conocí a una amiga que, curiosamente, su mamá me habló del cuarto contacto, y me platicó exactamente lo mismo, de lo que había platicado mi exnovia en su momento. Yo la verdad quedé muy sorprendido, también muy intrigado por saber que puede existir, más allá de nuestro planeta. Iván Martínez cuenta. Me ha tocado ver en lugares que no están poblados, luces en el cielo, como si fueran estrellas, pero a diferencia, estas, las luces, se mueven velozmente, y unas más lentas que otras. Probablemente sean satélites, pero es impresionante la cantidad de luces, que se llevan a ver en el cielo. Ojalá algún día vea una nave. Jesse Ramírez cuenta. Yo, una vez jugando en el patio de mi casa, miré hacia el cielo, y vi como una especie de resorte, yendo hacia arriba. Parecido a lo que luego se ven, que entran y salen del Popocatépetl. Me quedé anonadada, me quedé anonadada, viendo cómo rebotaba. Fue muy curioso. Quise hablarle a mi mamá y hermanos, para que lo miraran, pero me quedé en shock, viendo esa cosa rara, que cuando reaccioné, ya se había perdido de vista. Y no pude decirle a nadie más para que lo viera. Fue algo muy extraño y sorprendente. Yo una vez viajé a provincia, y como no hay tanta contaminación, se ven las estrellas de noche, muy brillantes, y el cielo azul. Eran como las 9 pm, y vi como una bola de nube, así muy esponjoso, que tenía colores fosforescentes, como naranja con limón, y flotaba de un lado a otro, muy despacio. Pero poco a poco se desvaneció. Nadie me creyó. Herbert Aldair cuenta. Vi una nave en una noche, ya como a las 12 de la madrugada. Salimos. Hasta muy arriba estaba ese objeto brillante, que parpadeaba. Y no era un avión. Era algo redondo. De repente se movió, a una gran velocidad, y desapareció. Berna Hernández cuenta. Yo vi uno, cuando tenía alrededor de 6 o 7 años. Andaba jugando con mis primos. Y lo vimos. Era nave super grande. Y llevaba una luz, como que andaba buscando algo. Del susto nos metimos corriendo, a la casa de la abuela. Y nos asomamos por la ventana. Y ya no había nada. Ahora tengo 35 años, y soy el único que se acuerda de eso. Es una imagen que nunca olvidaré. En ese entonces, yo no sabía nada, de lo que había visto. Hasta que crecí un poco más, y empecé a ver los expedientes a petos X. Y fue allí donde dije, yo vi una de esas naves. Y hasta la fecha me pregunto, ¿por qué la habré visto? Y por qué soy el único que se acuerda? No olviden suscribirse, y dejar en los comentarios, si han tenido alguna experiencia similar. ¡Suscríbete al canal!